Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de mi canal de YouTube Ruballe León. El tutorial de hoy va a hablar sobre el Bizum. Si eres de las personas que lo utilizan ya todos los días y que es algo totalmente natural para ti, no pierdas más el tiempo, no te va a valer para nada lo que yo te voy a decir. Pero si eres de esas personas que cada vez que te han dicho oye te hago un Bizum o oyes hablar del Bizum se te ponen los pelos como escarpias porque te da la sensación de que te van a quitar el dinero de la cuenta corriente, te van a estafar, etcétera, etcétera, pues entonces creo que sí que deberías escucharme porque Bizum puede cambiar un poquito tu manera de trabajar día a día con la gente. Vamos a hacer un poco de historia. Antes de explicarte cómo funciona el Bizum te voy a explicar unos ejemplos de para qué sirve y por qué se inventó, entre comillas, esta aplicación. ¿Se inventó el Bizum? Pues para... os voy a poner el caso típico, el ejemplo típico del Bizum. El ejemplo típico es, imaginaros que yo trabajo en una oficina y en esa oficina hay alguien que cumple años, por ejemplo, y entonces a mí me hacen encargado de que yo compre algo para esa persona, para un regalo, ¿no? Vale. Y tocamos a 5 euros cada uno para el regalo. Con lo cual, somos 10 personas, yo adelanto 50 euros, me toca ir a pagar y después me toca recaudar uno por uno. Oye, dame tus 5 euros, oye, dame tus 5 euros, oye, dame tus 5 euros, lo cual es un rollo macabeo. Bueno, pues esta aplicación lo que hace es que a través de tu teléfono, tú a esas 10 personas que las tienes como contactos del móvil para llamarles, los tienes, pues sencillamente a esos contactos del móvil yo digo a este, a este, a este, y llamo a los 10 que tengo su teléfono aquí, les llamo, los apunto y les digo hola chicos, por el regalo de cumpleaños me debéis 5 euros cada uno, ping, y entonces yo les estoy enviando a ellos, digamos, que una orden de que me paguen esos 5 euros a través de mi banco. A ellos les va a llegar un aviso que dice, eh, Rubén te está pidiendo 5 euros para lo que yo les haya puesto allí, ¿no?, el regalo de Pepito y que correspondemos a 5 euros cada uno. ¿Aceptas? Sí. Y automáticamente cuando él dice sí, a mí, a quien se lo he pedido, en mi cuenta corriente tengo esos 5 euros de cada uno, según me vayan dando sí, 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 me van a llegar. Si todos han sido buenos y me han hecho caso, pues inmediatamente yo tendré ya recaudados esos 50 euros en mi cuenta corriente sin ningún tipo de gasto y sin ningún tipo de tener que andar detrás de ellos buscándolo. Efectivamente, si se puede dar el caso de, todos tenemos al amigo que se escaquea y que no le da a sí aceptar. Vale, imaginaros que yo he recaudado 8 y me quedan 2 que no, pues a esos 2 sí que voy y les agarro las orejas y digo, darme vuestros 5 euros cada uno, ¿vale? Pero los otros 8 ya estarían cobrados. También puede darse el caso de que yo no tenga su móvil y si no tengo su móvil, pues no los puedo agregar. Efectivamente, necesitaría meter su móvil de alguna manera ahí para que pudiera agregarse. Y también podría darse otro caso, que es que yo les mande el Bizum de 5 euros y ellos no tengan Bizum. Bueno, lo primero que yo cuando doy la orden del Bizum, yo ya estoy viendo con un símbolo si ellos lo tienen o no. Pero si no lo tuvieran, a ellos les llegaría un aviso diciendo que Rubén te está pidiendo un Bizum que si quieres instalarlo. Bueno, podría darse el caso también, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que si de los 10 a los que les voy a pedir el regalo, pues 8 si lo tienen, pues son 8 que ya no tengo que ir a buscarlos, ¿vale? Eso es para lo que se inventó, para este tipo de cosas, para cuando hacemos un escote, vamos todos a un bar y ponemos un bote de 8 euros cada uno. Pues para no tener que andar, dame 8 euros, dame 8 euros, pues el que hace el bote manda 8 euros a todos, pum, 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 los demás aceptan y él automáticamente tendría los 8 euros de todos en su cuenta y ya paga él, ¿vale? Eso sería para lo que suele estar inventado. Lo que pasa es que con el tiempo, esto, como no tiene ningún tipo de gasto, sería como si ellos me estuvieran haciendo una transferencia de ese dinero, pero las transferencias sí que suelen tener gastos de gestión y en cambio el Bizum no tiene gastos de gestión, pues se ha, digamos que naturalizado, se ha hecho normal para pagar y entonces incluso en muchos sitios te dejan pagar con el Bizum. Sería tan sencillo como yo llego a un sitio y tengo que pagar y no tengo la tarjeta de crédito, no me funciona y no tengo dinero. ¿Aceptas Bizum? Si él lo tiene, te dice su número de teléfono, tú lo metes y le puedes pagar a través del Bizum también. Ya os digo que esto es algo muy seguro, tan seguro como una tarjeta de crédito o como la aplicación de tu banco. ¿Y por qué digo que tan seguro como la aplicación de tu banco? Porque aquí está el kit de la cuestión. Bizum no existe como aplicación. No hay una aplicación que tú vayas al Play Store y la descargues que diga Bizum y la descargues y sea la misma para todos. No. Bizum es un acuerdo entre distintos bancos. Casi todos los bancos que funcionan en España lo utilizan. Con lo cual, si tú tienes en tu móvil una aplicación de tu banco, seguramente, casi al 99%, que en esa misma aplicación tienes el Bizum. Lo único que tienes que hacer es darle permiso a la aplicación de tu banco para utilizar el Bizum y digamos que tiene que estar asignado el Bizum a una única cuenta, a una única tarjeta para funcionar. Para que cuando nosotros hagamos un Bizum, aunque tengamos una cuenta en un banco y otra cuenta en otro banco, pero el Bizum siempre va a funcionar en un banco y en una cuenta. Por lo menos durante un tiempo. Al cabo de un tiempo, tú puedes quitarla de esa cuenta o de ese banco y ponerla en otro, pero a la vez solo en uno. Entonces, si tú te fías de la aplicación de tu banco para mirar el saldo, para hacer compras por internet, etcétera, etcétera, ¿por qué no fiarte de Bizum? Si es exactamente igual y además gratuito. Ya te digo que puede cambiar tu día a día. Puedes pagar. Ah, bueno, otra cosa muy importante. Además de pedirle dinero a los demás, te lo pueden, lógicamente, te lo pueden pedir a ti. Ahí, lógicamente, hay mucha gente que dice, es que te pueden estafar. Exactamente igual que si yo voy por la calle y alguien me dice, oye, hola, ¿me das 500 euros? Y yo te digo, sí, toma, y te los doy. Si a mí me entra un Bizum pidiéndome 500 euros y le digo que sí, efectivamente, le voy a dar 500 euros a alguien a quien me lo esté pidiendo. Y además no tiene marcha atrás. Con lo cual, sencillamente hay que leer. Si a mí me llega un Bizum en el que me solicitan un dinero, pero, pues, si lo tengo a ciencia cierta que me lo están pidiendo, porque yo sé que me lo van a pedir, perfecto. Si es algo que no me suena, ¿cómo que me están pidiendo dinero? Cancelas. O sea, le dices que no lo aceptas y no hay ningún problema. No te van a quitar. No te pueden quitar dinero del banco si tú no le das permiso. Ojo, claro, si le dices que sí, entonces, lógicamente, te van a coger el dinero. Exactamente igual que si por la calle le das el dinero a alguien. Entonces, es algo muy cómodo porque te permite pagar, te permite recaudar dinero. Es algo que, la verdad, puede mejorar tu día a día. Hoy en día, pues, cada vez hacemos más transacciones sin dinero físico. Y esto es una buena manera de, pues, bueno, de facilitarnos las gestiones. Ya os digo, hay que quitarle un poquito el miedo a trabajar con cosas que no son físicas, con monedas, con billetes. Porque esto es exactamente igual. Es muy cómodo. Consultad con la aplicación de vuestro banco, que en algún sitio tiene que venir el Bizum. Y asociarlo a una de vuestras cuentas o a una de vuestras tarjetas. Y a funcionar. Es muy sencillo. Hay que quitar el miedo. Como todo, las primeras veces que se utiliza, te puede dar un poquito de tensión. Ay, 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 ay. No hay ningún problema. Ya veréis cómo es algo muy cómodo y una aplicación que está muy bien. Espero que os haya servido. Y, bueno, pues, a ponerlo en funcionamiento. No hay nada como empezar. Si queréis, me mandáis un Bizum a mí. Además, bueno, cada banco pone sus topes de mínimos y de máximos. Y también hay un tope de número de transacciones al cabo del mes, para que, claro, no sea algo desbocado. Pero, vamos, no sé si tiene un mínimo de 50 céntimos o un euro. Yo creo que de 50 céntimos ya lo admite. No lo sé. No lo sé exactamente. Y de máximo, depende. Hay algunos bancos que admiten 500 euros. Hay otros bancos que admiten hasta 1.000. Eso ya depende de las condiciones con vuestro banco, no de Bizum. Porque, ya os digo, repito, Bizum no es una aplicación. No la busquéis en el Google Play porque no existe. Estará integrada en vuestro propio banco con el que vosotros trabajéis. Entonces, si ya tenéis la aplicación del banco, a funcionar con ella. Y si no la tenéis, pues es tan sencillo como bajar la aplicación de vuestro banco de confianza en el que trabajéis y dentro de ella, el Bizum. Bueno, pues espero que os haya servido el tutorial. Y nos vemos, pues siempre que queráis, aquí, en Rualle León. Hasta la próxima.